Hola amigos, os voy a hacer una receta muy buena, sangre cebollada. Los ingredientes que vamos a necesitar son, yo voy a hacer medio kilo de sangre, la sangre ya viene cocida y en un trocito, la troceáis a pedacitos pequeñitos, medio kilo de sangre como hemos dicho, 4 cebollas, partiditas, medianitas los trocitos también, 2 dientes de ajo troceados, tomate triturado como 4 cucharaditas soperas, sal de un vaso de aceite, solamente lo que se le quita un dedito, lo demás todo de aceite, medio de vino blanco, pimienta y orégano. Los ingredientes son muy sencillitos y muy fáciles de encontrar. Vamos a empezar poniendo el aceite. Hemos puesto el aceite en la cacerola, en cuanto esté caliente vamos a agregar la cebolla, y el ajito. La ponemos que se nos fría, un poquito, la vamos a echar la sal, una poquita. Y lo dejamos que se lo poche para a continuación echar lo que es la sangre. Pues tenemos la cebolla que se va pochando, le vamos a echar 3 hojitas de laurel, que antes se me olvidó decirlo con los ingredientes, pero las 3 hojitas las partimos, cada hojita en 2 hojitos. Y la echamos junto con la cebolla. Y la dejamos que se siga pochando. Pues ya tenemos la cebolla que está pochada y doradita. Y ahora vamos a echar la sangre. Lo mezclamos todo bien. Y dejamos que se fría bien la sangre con la cebolla. Aunque viene la sangre cocida, tiene que freírse bastantito con la cebolla. Mientras se nos hace la sangre con la cebolla, he puesto una sartén pequeñita al fuego. Y en ella vamos a echar un choroncito de aceite. poquito, no hace falta que sea mucho. Y en ella vamos a freír el tomate que tenemos aquí triturado. Que este irá luego, una vez frito, irá junto con la sangre. Ponemos que se vaya freyendo el tomatito y la sangre también se vaya freyendo con la cebollita. Le agregamos una poquita de sal. Una poquita solo porque la sangre ya trae sal también. Ya viene cocida con sal. Pues ya tenemos el tomate casi hecho. Pues ya tenemos bastante fritita la sangre. el tomate. El tomate ya lo tenemos frito y lo reservamos. Ahora le echamos el orégano, perdón. Para medio kilo de sangre yo le echo acá el tapón. Del mismo bote me sirve de medida. así, un taponcito. De orégano. Y un poquito de pimienta. Lo movemos bien. Que se mezcle todo bien. Lo regamos con la sangrecita. Y ahora le echamos el vasito de vino. Y lo rajamos. Se hierva un poquito a fuego alto. Luego le bajamos el fuego. Y ya cuando esté a punto de finalizar, se le echa el tomate de este ramo frito que lo tenemos aquí reservado. Pues la he tenido tres minutillos a fuego más bien alto. Y ahora, ya la dejamos a fuego bajito. La dejaremos unos 10 minutillos también, más o menos. A fuego bajito. Para que no se nos agarre. Pues ya han transcurrido 10 minutitos. Y ya está para echarle el tomate frito. Y la movernos bien. Que se nos mezcle todo bien. La dejaremos unos 3 minutitos más con el tomate. Y ya casi está finalizada. Bueno, ya la tenemos finalizada. Voy a enplatar un poquito para que la veáis con vaquedado. Es un bello buenísimo. Vea. Pues aquí la tenéis. finalizada espero que lo hagáis que son unos ingredientes muy muy básicos y muy fácil de hacer y se hace rapidito